Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Lo dejarías tan feliz Un minuto, un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Y yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puedo robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Sí, te lo puedo pagar ¿Acaso piensas que me estás pidiendo Por esas cosas que me vas diciendo Yo solamente quiero ser tu amigo Ya que como amante fracasé contigo ¿Acaso ignoras que intenté quererte? Que en pocas horas te entregué mi mente Pero es inútil continuar fingiendo Y al final dejarte un recuerdo rendo ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón Que llore ante ti por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que mienta hasta el fin Y te odie después ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz Si mi corazón jamás fue de ti ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puedo inventar? ¿Qué me haga olvidar? Que tengo un dolor ¿Acaso piensas que me estás pidiendo Por esas cosas que me vas diciendo Yo solamente quiero ser tu amigo Ya que como amante fracasé contigo Serenamente quiero que comprendas Que de mis ojos ya quité la venta Que no me culpes por las consecuencias Solo soy culpable por tener conciencia ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón Que llore ante ti por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que mienta hasta el fin Y te odie después ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz Si mi corazón jamás fue de ti ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puedo inventar? Que me haga olvidar Que tengo un dolor ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo ¿Cómo deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca? ¿Cómo deseo ser aquel Y compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel ariz De maravillas que eres tú ¿Cómo deseo ser tu amor? Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más si yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura de bondad Hoy me divento y me mantengo Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño En un sueño Y así no muera mi alegría Y así no muera mi alegría Y así no muera mi alegría Y aunque sea un beso Pero nunca eres unuste Y así no muera mi alegría así con cada espacio de tu cuerpo, como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca, como deseo ser aquel compartiendo esta tu amor y esta bebiendo aquel nariz de maravillas que eres tú, como deseo ser tu amor, para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas yo sufro y aunque sea de tu voz, de tu figura de vandal, hoy me alimento y me mantengo como quisiera ser un día, para traerte junto a mí, y así no muera mi alegría como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí, que solamente eres un dueño como quisiera ser un dios, para traerte junto a mí Aquí estás, otra vez, como niño con juguete nuevo Viendo al mundo nuevamente bello, y recuperado del amor pasado Allá vas, corazón, se te olvidan los dolores viejos, los carmientos y levantas duelo ¿Por qué nuevamente te has enamorado? Otra vez el amor, otra vez el amor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha clavado sus flechas con dulce dolor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha tomado en tus manos a mi corazón Otra vez el amor, otra vez el amor Ha clavado sus flechas con dulce dolor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha tomado en tus manos a mi corazón Otra vez el amor, otra vez el amor Aquí estás, otra vez, como un niño con juguete nuevo Viendo al mundo nuevamente bello, y recuperado del amor pasado Allá vas, corazón, se te olvidan los dolores viejos Más carmientos y levantas vuelo, porque nuevamente te has enamorado Otra vez el amor, otra vez el amor Ha clavado tus flechas con dulce dolor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha tomado en tus manos a mi corazón Otra vez el amor, otra vez el amor Ha clavado tus flechas con dulce dolor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha tomado en tus manos a mi corazón Si tu boquita se rozara con la mía, que hombre más feliz me harías Que tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Comprenderías por qué te llevo siempre dentro de mi pensamiento Y entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso la noche pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Es el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los detalles que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loco sus latidos por ti Quiere llegar, quiere vivir todo lo que haces en ti, cariño Es que mi pobre corazón me pide a gritos que te escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Música Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loco sus latidos por ti Quiere llegar, quiere vivir todo lo que haces en ti, cariño Es que mi pobre corazón me pide a gritos que te escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Música Música Si no quieres ser Mi amor Por favor No me mires de ese modo Si no quieres ser Mi amor Por favor Haz de un lado en mi camino Sigue andando Tu destino No me busques por favor No me busques por favor Sigue andando Tu destino No me busques por favor Si ya tienes un amor Por favor No me busques 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 por favor Quieres de los dos, si no quieres ser mi amor Por favor, no me mires de ese modo Como quisiera volver, al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones, un día yo me despedí Años y años sin ver, con mis viejitos queridos Años a manos del alma, a la mujer que le amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiere, que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Años y años sin ver, a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma, a la mujer que le amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero, que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Tantos amigos sinceros, como quisiera volver Yo me cansaré de ti Quiero entregarte unos versos, mi amor Quiero decirte ellos lo que eres para mí Quiero yo darte las gracias sin fin Por las noches que me has dado Cuando te duermes, cuando te duermes Cansada de amar, por ti recorro mis labios Ya me aprendí de memoria tu piel Nunca yo me cansaré de ti Nunca me cansaré de ti Nadie te puede igualar Que más igual que el sol Cuando deseas amor Cuando deseas amor Gracias, gracias yo te doy Te entregaste todavía Si volviera yo a nacer Te buscaría solo a ti Te buscaría solo a ti Porque nunca yo me cansaré de ti Nunca me cansaré de ti Nadie te puede igualar Que más igual que el sol Que más igual que el sol Cuando deseas amor Cuando deseas amor Gracias, gracias yo te doy Te entregaste toda a mí Si volviera yo a nacer Te buscaría solo a ti Te buscaría solo a ti Porque nunca yo me cansaré de ti Porque nunca yo me cansaré de ti Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un minuto de tu amor Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puedo robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Sí Te lo puedo pagar Acaso piensas Que me estás pidiendo Por esas cosas Que me vas diciendo Yo solamente Yo solamente Quiero ser tu amigo Ya que como amante Fracasé contigo Acaso ignoras Que intenté quererte Que en pocas horas Te entregué mi mente Pero es inútil Continuar fingiendo Y al final dejarte Y al final dejarte Un recuerdo rendo ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón Que llore ante ti Por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que mienta hasta el fin Y te odie después ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz Si mi corazón Jamás fue de ti ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puedo inventar? Que me haga olvidar Que tengo un dolor ¿Acaso piensas Que me estás pidiendo Por esas cosas Que me vas diciendo Yo solamente Quiero ser tu amigo Ya que como amante Acacé contigo Serenamente Quiero que comprendas Que de mis ojos Ya quité la venta Que no me culpes Por las consecuencias Solo soy culpable Por tener conciencia ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón Que llore ante ti Por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que mienta hasta el fin Y te odié después ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz Si mi corazón Jamás fue de ti ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puedo inventar? Que me haga olvidar Que tengo un dolor ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel ariz De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura de andal Hoy me divento y me mantengo Como quisiera ser un Dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Con cada espacio de ti Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel Compartiendo esta tu amor Y está bebiendo aquel anís De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura de bandar Hoy me alimento y me manden Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un dueño Como quisiera ser un dios Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera ser un部 scare bello, y recuperado del amor pasado, hallabas corazón, se te olvidan los dolores viejos, los carmientos y levantas duelo, porque nuevamente te has enamorado, otra vez el amor, otra vez el amor, ha clavado sus flechas con dulce dolor, otra vez el amor, otra vez el amor, ha tomado en tus manos a mi corazón, otra vez el amor, otra vez el amor, ha clavado sus flechas con dulce dolor, otra vez el amor, otra vez el amor, ha tomado en tus manos a mi corazón, otra vez el amor, otra vez el amor. Aquí estás, otra vez, como un niño con juguete nuevo Viendo al mundo nuevamente bello Y recuperado del amor pasado Allá vas, corazón, se te olvidan los dolores viejos Los carmientos y levantas vuelo Porque nuevamente te has enamorado Otra vez el amor, otra vez el amor Ha acabado tus brechas con voz de dolor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha tomado en tus manos a mi corazón Otra vez el amor, otra vez el amor Ha acabado sus brechas con voz de dolor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha tomado en tus manos a mi corazón Si tu boquita se rozara con la mía, que hombre más feliz me harías Que tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Comprenderías por qué te llevo siempre dentro de mi pensamiento Y entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso la noche pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los detalles que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loco sus latidos por ti Quiere llegar, quiere vivir todo lo que haces en ti Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que te escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Paso la noche pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Me vuelve loco sus latidos por ti Quiere llegar, quiere vivir todo lo que haces en ti Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que te escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Música 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 Si no quieres ser mi amor Por favor Por favor Por favor No me mires de ese modo Si no quieres ser mi amor Por favor Haz de un lado en mi camino Sigue andando Sigue andando Tu destino No me busques Por favor Sigue andando Tu destino No me busques Por favor Si ya tienes un amor Por favor Música Música Que pretendes De mi vida Quiero que decidas Hoy Música Pero yo Música Yo no quiero Música 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 Y ante Dios Que te decidas ¿A quien quieres de los dos? Música Y ante Dios Que te decidas ¿A quién quieres de los dos? Solo tú, en tu conciencia encontrarás la solución Quizás Él pueda, lo que nunca pude yo Que solamente te entregué mi corazón Y esta canción Y si Dios quiere que sea yo el elegido de los dos No tengas miedo de entregarme tu amor Dame tu vida, dame tu amor Si ya tienes un amor Por favor ¿Qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy Pero yo No quiero más mentiras Y ante Dios Que te decidas ¿A quién quieres de los dos? Y ante Dios Que te decidas ¿A quién quieres de los dos? Si no quieres ser mi amor Por favor No me mires De ese modo Como quisiera volver Al pueblo donde nací, donde con mil ilusiones un día yo me despedí Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma, a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiere, que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma, a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero, que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Música Nunca yo me cansaré Quiero entregarte unos versos, mi amor Decirte ellos lo que eres para mí Quiero yo darte las gracias sin fin Por las noches que me has dado Cuando te duermes Cuando te duermes, cansada de amar Por ti recorro mis labios Ya me aprendí, de memoria tu piel Nunca yo me cansaré Nunca yo me cansaré Nunca yo me cansaré Nunca me cansaré de ti Nadie te puede igualar Que más igual Que más igual que el sol Cuando deseas amor Cuando deseas amor Cuando deseas amor Gracias, gracias, yo te doy Te entregaste Te entregaste todavía Si volviera yo a ser Te buscaría solo a ti Te buscaría solo a ti Porque nunca yo me cansaré Porque nunca yo me cansaré Nunca me cansaré Nunca me cansaré de ti Nunca me cansaré de ti Nunca me cansaré de ti Nadie te puede igualar Que más igual que el sol Cuando deseas amor Cuando deseas amor Gracias, gracias, yo te doy Te entregaste toda a mí Si volviera yo a nacer Te buscaría solo a ti Te buscaría solo a ti Porque nunca yo me cansaré de ti Porque nunca yo me cansaré de ti Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le vieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Lo dejarías tan feliz Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le diera a mi Si tú le dieras un poquito de amor Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puedo robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor, te lo puedo pagar Sí, te lo puedo pagar ¿Acaso piensas que me estás pidiendo? Por esas cosas que me vas diciendo Yo solamente quiero ser tu amigo Ya que como amante fracasé contigo ¿Acaso ignoras que intenté quererte? Que en pocas horas te entregué mi mente Pero es inútil continuar fingiendo Y al final dejarte un recuerdo rendo ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón Que llore ante ti Por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que mienta hasta el fin Y te odie después ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz Si mi corazón jamás Fue de ti ¿Qué esperas de mí? ¿Qué voy a inventar? ¿Qué voy a inventar? ¿Qué me hago olvidar? ¿Qué tengo un dolor? ¿Acaso piensas que me estás pidiendo? Por esas cosas Por esas cosas que me vas diciendo Yo solamente quiero ser tu amigo Ya que como amante fracasé contigo Serenamente quiero que comprendas Que de mis ojos ya quite la venta Que no me culpes por las consecuencias Solo soy culpable por tener conciencia ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón Que llore ante ti Por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que mienta hasta el fin Y te odie después ¿Qué esperas de mí? ¿Qué te da feliz? Si mi corazón jamás fue de ti ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puedo inventar? ¿Qué me hago olvidar? Que tengo un dolor ¿Qué esperas de mí? 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 Para poder vivir así, con tal espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura de tu andar Hoy me divento y me mantengo Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mi Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí Y solamente eres un dueño Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con tal espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mi Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel, compartiendo este tu amor Y estaba viendo aquel nariz, de maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con tal espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura de tu andar Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mi Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí Y solamente eres un dueño Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mi Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mi Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mi Para traerte junto a mi Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mi Y así no muera�, para traerte junto a mi Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, con siglos de dolor te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer Y es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, con siglos de dolor te lo puedo pagar Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor, un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, con siglos de dolor te lo puedo pagar Si, te lo puedo robar